La señora Margarita Sánchez de la Comunidad de Santa Bárbara hace llamado a vecinos a mantenerse alertas y movilizados contra la violencia. Nosotros estamos reunidos como Poder Popular Organizado y es un llamado que le estamos haciendo a todos los consejos comunales de las diferentes comunidades. El municipio de Libertador tiene 15 parroquias, de las cuales 13 son las urbanas. Quiero hacerle el llamado, llamen al diálogo, organícese. Aquellas comunidades que están organizadas en consejos comunales son las que deben salir a dialogar con las personas, con los manifestantes. No le estamos negando la participación de manifestar, pero sí el vandalismo no lo estamos aceptando. ¿Cómo es posible que ahora están arremetiendo contra los postes, están arremetiendo contra los centros telefónicos, están arremetiendo contra avisos de los señores comerciantes? No vamos a permitirlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo estamos haciendo el llamado a los consejos comunales que se organicen y nos unimos. No queremos llegar a eso porque estamos obedeciendo las órdenes de nuestro comandante Maduro, que llevemos la paz, la cordialidad. Y eso lo estamos haciendo porque llega un momento en que como seres humanos vamos a perder la calma.